He bajado mi escaño porque es mi derecho defender mi voto también, porque no he dejado de ser congresista de la República, por si acaso. Y en ese sentido tengo todo el derecho en el marco de la democracia de expresar nuestra decisión y expresar nuestra posición como bancada. Señores congresistas, nos han notificado una decisión que puede ser muy cuestionable, lo dije ayer en la Junta de Portavoces. Me parece una decisión cuestionable porque es una decisión que tiene una clara injerencia sobre una de las atribuciones fundamentales del Congreso. Nos parece que adolece de motivación, que no ha valorado el principio de separación de poderes, que es una decisión que seguramente genera un precedente peligroso para la labor del Congreso. Y eso se tiene que defender. Realmente sí, se tiene que defender. Pero ¿cómo se defiende? Se defiende usando los recursos legales y la ley, no pasando por sobre ella. No desacatando los mandatos judiciales, porque estamos jugando con el Estado de Derecho, señores. El Poder Legislativo no está exento del control. Eso es el equilibrio de poderes, eso es el control de poderes. No mencionen, diferencien, por favor, qué significa esa prerrogativa de no estar sujeto a mandato imperativo. Eso no se aplica acá. El mandato imperativo no quiere decir que nosotros vamos a incumplir con resoluciones judiciales. El Congreso tiene varios precedentes respecto a los cuales ha cumplido con esas resoluciones. ¿Por qué ahora tendríamos que apartarnos? Señores congresistas, me ratifico en mi necesidad de defenderle el fuero parlamentario. Sí, lo vamos a defender, pero lo vamos a defender en estricto cumplimiento de los mandatos y las leyes. Y todo aquello que está... Muchas gracias, congresistas. He bajado mi escaño porque es mi derecho defender mi voto también, porque no he dejado de ser congresista de la República, por si acaso. Y en ese sentido tengo todo el derecho en el marco de la democracia de expresar nuestra decisión y expresar nuestra posición como bancada. Señores congresistas, nos han notificado una decisión que puede ser muy cuestionable. Lo dije ayer en la Junta de Portavoces, me parece una decisión cuestionable porque es una decisión que tiene una clara injerencia sobre una de las atribuciones fundamentales del Congreso. Nos parece que adolece de motivación, que no ha valorado el principio de separación de poderes, que es una decisión que seguramente genera un precedente peligroso para la labor del Congreso. Y eso se tiene que defender. Realmente sí, se tiene que defender. Pero ¿cómo se defiende? Se defiende usando los recursos legales y la ley, no pasando por sobre ella. No desacatando los mandatos judiciales. Porque estamos jugando con el Estado de Derecho, señores. El Poder Legislativo no está exento del control. Eso es el equilibrio de poderes, eso es el control de poderes. No mencionen, diferencien, por favor, qué significa esa prerrogativa de no estar sujeto a mandato imperativo. Eso no se aplica acá. El mandato imperativo no quiere decir que nosotros vamos a incumplir con resoluciones judiciales. El Congreso tiene varios precedentes respecto a los cuales ha cumplido con esas resoluciones. ¿Por qué ahora tendríamos que apartarnos? Señores congresistas, me ratifico en mi necesidad de defenderle el fuero parlamentario. Sí, lo vamos a defender, pero lo vamos a defender en estricto cumplimiento de los mandatos y las leyes. Muchas gracias a los congresistas.